La red social TikTok notificará a los usuarios cuando vayan a compartir un video sin verificar, con el fin de reducir su difusión, siguiendo una prueba en la que ha constatado que esta perspectiva hizo disminuir el ratio de contenidos de este tipo compartidos en un 24%. Cada vez que la red social identifique un video como no verificado, el usuario que se encuentre con él verá una advertencia en la que se ha dicho, el contenido ha sido marcado precisamente por no ser verificado. La advertencia como explican desde TikTok en un comunicado en su blog también llegará al creador del video y una nueva ventana se mostrará ante el usuario si intenta compartirlo, aunque en esta ocasión se le dará la opción de proseguir con su intento. La función busca que los usuarios sean conscientes de lo que comparten. Sigue a una prueba en la que desde TikTok comprobaron que el ratio de compartir los contenidos sin verificar se redujo en un 24% y las indicaciones de me gusta en un 7%. Aunque se trata de una función diseñada para su implementación a nivel global, la compañía ha indicado que desde hoy está disponible en Estados Unidos y Canadá y llegará al resto de países en las próximas semanas.